El presidente de la Asociación de la Defensa de los Picudos, Enrique Fernández del Castillo, aseguró que este año será mejor que el 2012 en cuanto a torneos de pesca deportiva, toda vez que por parte de Fiturca existe un presupuesto para promocionar la pesca deportiva, lo cual ha dado buenos resultados. Mencionó que en cuanto a los torneos tendrán el mismo programa, iniciando el 15 de octubre con el Billfish en su edición número 16, anunció que habrá un nuevo torneo en el mes de diciembre que será una combinación Hotel Charters para fomentar que la gente que se queda en un hotel y rente una lancha gratuitamente pueda participar en un torneo de pesca. Estamos muy contentos porque se ve una mayor atención a lo que es la pesca deportiva por parte de los americanos y se está reflejando a través de unas bases de datos que está armando el propio Fiturca. Esto es una señal clara, muy muy clara, de que es muy probable que este año veamos una recuperación interesante en la pesca deportiva. En cuanto a los torneos, el programa es de nuevo, es prácticamente igual, empezamos el 15 de octubre con el Billfish, su edición número 16, después viene el Disney, como todo el mundo sabe, están pegados los torneos y luego ver un nuevo torneo, que sería la novedad de este año, en diciembre, que es una combinación Hotel Charters, para fomentar que la gente que se queda en un hotel y rente una lancha de pesca deportiva pueda participar gratuitamente en un torneo de pesca. Informó para la Tribuna Digital, Irving Tomás.